Bienvenidos señores y señores ¿Qué te rías pendejo? ¿Aquí te recuerdo? No, puta madre Me estás imitando, cabrón Pues a ver, ya estamos aquí En este debate Fútbol muy encabronado Donde tenemos grandes analistas Que hoy, hoy serán Los encargados de decir Los pronósticos más atinados Para los próximos tres partidos del mundial Voy a saludar rápidamente De derecha a izquierda, el perro El mejor perro en el fútbol Cuatro veces campeón de la liga Ahí en la colonia ¿Cuál colonia? En Sierra Ventana Yo entreno ahí un equipo de chavitos Tenemos cuatro campeonatos Yo no quiero presumirlo Pero para que sepan quién soy Nada comparado con el ídolo de Guamuchi El Whatever Tomorrow Gracias, gracias por la invitación Y sobre todo, pues muy contento Con lo que está haciendo la selección Con las marcas que está bajando la selección Con los comentaristas que hay en Televisa Estoy muy contento También estoy muy contento con el gobierno de este país Eres un vendido, Whatever ¿Sí? También tenemos al dos veces mundialista Cuau ¡A ver! ¡A ver! ¡Américo! ¡Aguila! ¡Aguila! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada más, les digo ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, es verifico, es verifico Oye Nada más, les digo Antes de ver Estoy viendo tu playera Está bien chicona Bueno, es el sello del antiamericanismo ¿Quién es? ¿Quién es? Es el José Raúl Está surrando el águila José Raúl Este es el sello del antiamericanismo El que se identifica Dicen que tiene un hijo que es tontito, ¿no? Que está en la tele Sí, sí, sí Siempre me has cargado Nada más, les digo Antes de empezar el programa Que en Ayden No, Ayden se puede meter conmigo Ni falta de refleto Porque soy el gober plenipotencebrio Del famoso estado de Hidalgo Y entonces en Ayden Digo, de Morelos, güey De Hidalgo, ya Y ahí la bella La bella cua una vaca Que hay unas fiestas tremendas, Manuel Ya abrimos el taller Pero nada más para nosotros Muy bien, muy bien Bienvenido, señor gober Estaría chido que se lanzara De presidente De la República Dominicana Y que en vez de mañaneras Fueran las nocturnas ¿Quién es ese pinche borracho? Es el perro Guarumo ¿Quién? Guarumo Servidor Quintero Ah, está Guarroy Ah, sí, exacto Y también tenemos a... Ese Pérez Se clonaron Bueno No, no Cálmate, cua Se va a echar a la guardia nacional ¿De dónde eres tú? Yo soy de Coacalco Coacalco Ah, te pito ¿Qué prefieres? ¿Tepito de noche o te pito de día? Agárrate fuerte, mi cua Agárrate ¿Qué pasó, cua No se la asombró Es que soy gober No puedo decir mamada y media Ok, ¿cuánto vamos a quedar En la selección mexicana? Viene tres partidos, seguro A huevo los tienen que jugar Entonces, México contra Polonia Marcador y pronóstico Cuau, comenzamos con Chivo Mira, pues este Básicamente Yo quiero mucho a la selección Eh, pero El, el Levandoskis 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 No, se anda con todo, coa Sí, sí, sí Híjole, ese sí Qué miedo Qué miedo ¿Has visto con el Barcelona? Uno de los mejores delanteros del pinche planeta A ver si no nos mete el chile, carnal Ajá O sea, el chile es meter los tres pepinos Ajá, ajá Entonces, ¿cuánto va a quedar? Mira, yo quiero mucho a la selección Tres, tres ¿Tres, tres? Tres, tres Tres de Levandoskis Ajá Uno de De Ochoa No, como de Cháguez De Cháguez, ¿no? Impresionante Ajá Uno de De Henry No, ni madres De Funes Mori No, de Jiménez De Jiménez Bastard, Bastard Jiménez Pero, ¿cuál Jiménez? De Raúl Uno ¿Y Henry? ¿Meta uno o no? No, no va a jugar Eh, ¿quién va a meter con el... Otro, este... Guardado Guardado No, Guardado ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? El tercero, pues este... Herrera La afición Ajá 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 No, es que es tribunero No, Chukis 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 ¿Quién consideras que es el gran ausente de esta selección? ¿Yo? Ajá 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 Es que todo el mundo tiene su ego Ven nomás, no mames ¿Qué? Como el vosotros tienes ese pichu... Ahí echándose una chilena, tú tienes esta mamada, cabrón Tienes el ego hasta arriba ¿Estás sensible por lo de Carmelita? ¿Cuánto va a quedar contra Polonia, México? Eh, yo también estoy de acuerdo, o un 111, o un 33, o un 66, o un 15, aquí... Si no se adivinan, sacó Es carótico, seguro Pero, bueno, Pate En todo fue en pata, Carlico lo que estoy diciendo Ajá De que no suceda, pon tú que no Pero que hay posibilidades Claro Y yo ya me dio envidia este huele el pedo que trae Ajá Y lo que huele Eh, uno, el experto en, 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 momias En momias Si no es, alo, el experto en... ¿Qué? Ah, este... ¿Tienes de mesero? Traeme una cuba, ¿no, güey? Ajá ¿Qué es el experto en momias? Ajá ¿Qué ove? O de mago No, de valet parking Ajá, de valet, ahí está mi coche, espera Es una juve en la carita Este... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cuánto va a quedar Polonia contra México en los momiosos? Se va a la verga, lo que quiera ¡Ando, chifras! Siéntate, confiéntame, yo te quiero Se me pegó todo esto Este... Yo creo, yo creo que... A ver, yo... Sabes que estoy en Televisa No seas amor Estoy en Televisa ¿Este no es el serio de la mesa? No mames Sí, eso va Estoy en Televisa Y según lo que he visto, creo que... ¿Qué te dijo la juera, curita, vaga? Pues no, espérate Yo... ¿Tienes niña de Toño, de maldezo, cabrón? Según el... ¡Vara, pendejo! El análisis que hemos hecho Yo creo que México lo gana, no sé, 4-0 ¡Mamá! A Polonia A Argentina le ganamos 3-0 ¡No, no están legantes! Tiene más de cuatro que se veis 6-0 Y contra Francia, 2-0 ¡No, espérate! A ver... Contra... Ya está listo Y contra Brasil, 8-0 A ver, a ver... Las benditas de San Guerever ¿Cuánto va a quedar contra Polonia, primero? Contra Polonia vamos a ganar 2-0 2-0 Fácil ¿Goles de quién? Fácil ¿Goles de qué? Dos de Henry Dos de Henry O sea, levantas y no metes, según tú No va a meter gol Está Ochoa Está Montes Está Artaga Está Sánchez Está Brajo Está Borda ¡Ay, ya está gritando, mijo! ¡Ahí está! ¡Cabrón, que se ve el gol de Pelicote! Siempre de... ¡Morén! ¡Ahí, ya hay once polacos bien cabrones! ¡Nah! ¡No, déjate eso! Con uno, güey, con el pinche Levanta, es que no me la tengo que meterme a Brasil En el chiquito, 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 chiquito... Chiquito, 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 ch Juan, México contra Argentina No, si, si, no Mira, el último, a mí estos otros nos metieron cuatro ¿No te acuerdas que el Lautaro, el Lautaro, imagínate, al llamarte Lautaro No mames, no le pongan así a sus hijos O sea, no mames O sea, luego le ponen Pero tú sí jugabas chico contra Argentina, ¿no? ¿Eh? Claro, yo me la partía Yo era líder En esta selección no hay líderes Oye, hombre, te la pasas tirando a la selección ¿Estás ardido? A ver, si estamos hablando de líderes de la selección, güey ¿A ti te dejaron fuera los del pincho Alemania, este, 2006? Sí, 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 sí Se coludieron con el bigotón, el bigote de la Volpes Porque se ardió como una vez ¿Quién? Te dejé así Y dije, pues sí, ¿qué haces así? Cuando jugaban el guantado de la clase ¿Quién te corrió? Entonces se ardió en la Volpes ¿Quién te corrió? Pero le estoy agradecido a la Volpes porque me dio cuello Es el único que me ha dado cuello en toda mi vida Pero se coludieron con el, iba Con el, el, el Rafa Márquez Ajá Que nos comamos Sí ¿Eh? Pero acá está ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ay, Barcelona, papita ¿A poco, a poco te la aplicó como Alejandro Sánchez? No, yo se la apliqué al, el Padel No, 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 yo se la aplicó al Padel Ajá, ¿sí, no? No, pero estaba, fue él Fue el Osvaldo Ajá Los Vald Sánchez El Jarets Ajá No le pongan así a sus hijos, mamá O sea, el Cauter Ay, car... No, este... ¿Y quién era el otro? El Padel, ¿no? Esos cuatro dijeron Ah, ¿qué? ¿Qué? Hace ruido en el vestidor ¿Qué ha borrido? Bola de putos Yo soy el mejor Soy el Pau El árbol de las tempestades ¿Eh? Venidiosos Yo soy gobernador Y estoy robando Y digo, estoy trabajando por México Y voy a la grande ¡Propa la Presidente! ¡Lá, man! Escúchemos ¡Aplávenme, cureros! ¡Muy bien! ¡Y aquí a la grande! ¿Quién es la grande, Pem? Para que te atreves más ¡Muy bien! Y que marihuanicen la... No, que legalicen la marihuana La marihuana social ¿Qué dijo, señor? Yo, yo, yo lo apoyo en su noción No quieres venir de ahí Te doy el impuesto allí en el gabinete, güey ¡Imagínate! ¡Hablas bien! ¡Te pasas bien! ¡Y sos cerrosos, Germán Vía, el perro cual uno! ¡Usted, ya! ¡Cualquier diferencia! ¡No de nada! Con que me den aduanas Con el yo tengo ¡Ah, claro! Para pasar ahí toda la merca Con el yo tengo A ver, tú tenías un gran amigo argentino Diego, hermano Maradona ¿Cómo va a quedar en México, Argentina? No quiero ser pesimista Pero sí nos van a surtir cuero Como de perdido Unos de 4 a 6 ¿4 a 6? De 4 a 6 ¿De 4 a 6? ¿Hacia ahora vienen las nylon allá? ¿De la casa de gobierno? Si nos meten 4 goles Teníamos que dar las gracias Muchachos, gracias por no meter más Han sido muy amables Fue un placer ¡Qué pesimista que este programa! Sí, un poco así Me parece al SPN ¿Tú cuál dijiste? Yo El marcador Me voy a ver más 2-1 Argentina 2-1 Argentina Vamos a pelear Vamos a estar ahí Vamos a competir México, nos agrandamos con los grandes Y nos achicamos con los chicos Final bur La final de la Copa América Donde nos gana Argentina Es verifico Con Le Batistuta Con Menotti Así sabes de fútbol Este güey muy bien Es muy bueno Pero tiene el remano de elefante O sea, ahí está La madre Te acuerdas de todo, güey Y todo el mundo No, ya no chingamos de Argentina Argentina En un mundial Es Argentina, compa No, ni modo que fuera Brasil, güey Yo pensaba que era A Holanda, pendejón Yo también tenía otros datos Yo pensaba Irá, irá Salen los jugadores Salen los jugadores del otro equipo Los ponemos que son de Alemania Y dicen Argentina Estoy culeado Estoy culeado No, estoy culeado O sea, gringos Ah, argentina No, sí culeado O sea, porque Hablas inglés también Todo Varios idiomas ¿Y cómo dicen los de Arabia? Los de Arabia Y dicen Oye, no, nada más falta que Porque puedes pasar Es fútbol, la neta Falta que le ganemos a Polonia Empatemos con Argentina Y que nos chingo de Arabia Eso puede pasar, la neta Porque así es México Te confía ¿Cuál es el marcador, Guay, a ver? Uno, uno Uno, uno Empate Uno, uno, empate Sí, sí, sí Tengo botes Te va a correr Francisco Javier Para andar de donde Perdón, tres cero Tres cero México va a ganar La pasión Ponte la verde Ponte la verde La pasión ¡Eh! 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 ¡Ese pinche chayo! Una pregunta Con nuestros analistas mexicanos El ruso Samovil y Marc Rosas ¡Ay! ¡Grandes! Ya estás haciendo grupo Antes de entrar, ¿no, güey? Mundialistas Mundialistas Históricos Hijos de... El trabajo en Televilla El trabajo en Televilla ¿Por qué no? Es cierto que Vicente Fernández No se murió No, pero yo qué voy a saber De eso No, ¿sabes quién sí se murió? Luis Miguel En Los Alpes Eso ya se murió Ay, no mames O sea, locura ¿De cuál están fumando? Es como Y es otro ¿Sabes quién también se murió? Telehit No, no, no ¡Sobes! 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 Si fuera así Un partido Supongamos Pongamosle un nombre Un nickname ¿Un qué? La Wander Contra la Panini ¿Quién gana? ¿Qué? Ese ¿Cómo se decía? ¿Qué pasa en pedos, eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se decía? Puede que empatemos Con Targentina Bueno, Argentina México Empate Igual 1-1 Ah, también Ah, es que también Lo voy a dejar a Televisa Voy a lavar las camionetas De todos los directivos Va a ganar México 4-3 ¿Qué? Que bueno Es baseball O qué chingal Mundial de fútbol Sí, sí, sí No de baseball Si está el Messi El Messi Es el mejor jugador Messi no va a jugar Casi Se va a lesionar No, pero Raúl Gimés lleva Messi medio sin jugar, güey Háganse cuenta, pero sí también lo van a aguantar Cinco minutos antes de que empiece Arabia Saudita, México, whatever ¿Te imaginas así que de pronto en un tiro de esquina O así como que se tropiece Funes Mori Y rompa Messi, güey, no mames No, pues no puede devolver a Argentina Arabia Saudita contra México, whatever Arabia Saudita, mira, fíjate que Yo creo que lo vamos a ganar Por la mínima, 1-0 Ya habla como comentarista, ¿viste? Por la mínima ¿Qué tienes? A ver, ¿y cuánto quedan ya? Carolina Caso contra Panini Quien pierda, quien pierda El perro gana Ah, güey No, mira, es que es un De Bayú Le hice nariz No, no, le voy a decir por qué Porque en el Mundial del 78 Yo me acuerdo muy bien Yo era un cachorro, pero no me acuerdo Te ves como el mago se entiende el fútbol No, me acuerdo, te voy a decir Así tan No, México, Alemania Pues México se crece con los equipos grandes 1-1 6-0 No, me metieron la chingada Tres en el primer y tres en el segundo ¿Quién metió el cero de México? No, me los vatos ni llegaron al área No, me los vatos ni llegaron al área Como decía el vato Eh, pinche árbitro Te pagamos, puto Para que marcaras un puto penal Y como los marcos sin al área llegaron Es cuando Pilar Reyes y el cuate calderón llegan al vestidor y dicen Empatamos Sí, güey, a ti te metieron tres y a mí tres ¿Con qué los ojos? Específica esa anécdota A mí me la contó mi papá Mira, ¿sabes qué me decía? ¿Quién es su papá? Eh Pues es un güey que se murió en testigo, te pito ¿Arabia se odita contra México? No va a jugar contra Estados Unidos, no mames El marihuana soy yo, cabrón ¿Arabia se odita contra México? ¿Cuánto queda? ¡Cáralo! ¿Qué hace el juego este güey? Seguramente lo tiene que ganar México, al huevo Ajá, ¿cuánto? Pues un 3-1 3-1 3-1 Eh, el Pérez Yo digo que va a ganar México 3-2 3-2 Va a estar buena la pelea No mames, ¿cuál pelea? El Canelo Hombre, lo que puede ser que quede en 3-3 y le den la decisión en México Ah, sí, también puede ser No, sí, yo creo que lo sé, metimos 3-1 Lo que sí que los abuelos van a tener un chingo de fútbol, pero nada, se cruzan, van en camión Ah, huevo, van a ser locales, van a ser, y tienen un chingo de barro Bueno, entonces, ¿cuánto quedan? 2-0 México 2-0 México 2-0 México, güey, bien, 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 bien Ipses Arabia, ¿no? Yo dije por la mínima ¿Cuánto? 1-0 1-0 La mínima es 1-0, güey, este Sí, pero puede ser 5-4 Kiché Jordi Rosado No, güey, la mínima es 1-0, es la mínima es 1-0 No, no, la mínima es mínima, que sea No, no, no seas, no seas babota, Kiché Jordi Rosado ¡Ahora! ¡Eeeeh! ¡Tenemos la más devocional, güey! ¡Tenemos la más devocional, güey! ¡Tenemos! 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 Yo digo que quedan 3-0 3-0 a favor, México Este Y este Está chingando tu saco, ¿eh? Está corrojo Sácame una duda Este Y luego Llegan a hasta cuánto Cuarto partido, quinto partido, sexto partido Lo que pasa El Auberach Es el va a ser el buen ¿El qué? Los goles A favor y en contra Con Polonia Ahí No, digo con Arabia No, con Polonia Con Polonia, perdón Ahí estaba Argentina, paz Eh, primero Eh, y Polonia y México Van a tener que Con los goles Contra Arabia Arabia va Por eso México Tiene que meterle 18 goles ¿Cuántos, cuántos partidos? ¿Y tú ya lo de Brady, no? ¿Cuántos partidos va a jugar México en el Mundial? Como siempre, cuatro Cuatro Porque le toca Francia, güey No mames, no Pero es que Ahora la selección va muy bien Ah Este pinche Kikín Fonseca No, no, no Es que Ustedes ponganse a ver estadísticamente México a lo largo de la historia Y ha dado ¡Aaah! ¡Pinche Firestone! Te voy a meter tu madera Con el Firestone Se lo camparía el Firestone Así Y todavía vive eso Del Twitter ¿Todavía te odias a Firestone o ya no? Ah, ya hicimos las clases Ah, ya son Ah, porque los dos le van a la América Sí, esa americanita de clase Está en circulación Saluda Conoce a David Fighters ¿O no le vayas a pegar una cachetada? No, no Pero ahora sí le puedo pegar o así lo tengo de repente Pero pero la espalda No, no, aquí te voy de frente México le ganó 2 a 0 a Francia en el Mundial Ajá Pero tenemos que recordar que los pisos franceses están encarunados con el punto entrenador Y tallan un pedo de chingama entre ellos O sea, esos güey hubieran perdido con Haití Un chingada de humad Este, tú ¿Qué? ¿Cuántos partidos va a jugar México? Yo creo que 6 ¿Qué? Ya lo aceitaron ¿Cuántos partidos va a jugar México? Mira, yo que lo escuché en la selección Y este, y siempre me la partí la madre por la selección Pero hoy los veo muy de cabislajos Y no hay líderes No juegan O sea, están todos lastimados El tata ese, pues, una vez vino a robar ¿Cuántos partidos va a jugar? Tres Tres O sea, se queda fácil de ver Ok ¿Sabes qué? Me duele decirlo Te duele Porque amo la selección nacional ¿Por qué hablas como el Vítor? ¿Quién es ese güey? Soy el gober De la casa del whatever Ah, es muy gracioso Televisor Este Saludos a la Gali Pérez Dos ¿Cómo dos, güey? No se va a presentar contra la Gali ¿Arabia o qué, güey? Pues, ¿qué tiene, güey? Dimele más, Pedro ¿Ese güey y este güey? Pues, que le va a la verga a usted, güey No Para el hijo de la chingada No, tranquilo, tranquilo A ver, chiquenle Yo soy bueno, patrón A ver, chiquenle No, pues, Pablo, yo, güey ¿Qué, güey? ¿Cuántos? Dos partidos No digas pendejado Dos, güey O sea, ¿con quién no se va a presentar? Pues, ustedes me están preguntando, güey Es mi opción Tiene que jugar Si yo le voy a jugar Pues, es mi pedo Solo que ya no quiero Que regresen ¿Qué? O sea, tienen que jugar A huevo, güey Ah, o sea, ya están comprados No, güey Ya pagaron el arbitraje Exacto Exacto Se van a cagar Se van a cagar Se van a cagar No, se van a cagar Se van a cagar Dije que se van a cagar Seis Ya dije Como cinco, o sea Le van a ganar a Francia Ya dije Cinco No, Francia ni va a pasar, güey Exacto Cosas de la chingada A mí se acuerdan El güey Esa piensa futbolística Ahí en esta mesa No, no lo puedo creer Esa es una cosa Ni en Fox Ni en ESPN En ninguna Mira, güey Discúlpeme que te haya acuado Porque yo estoy bien A mí me hablas de usted Porque soy el gober de Morelos Con eso, pero te saco No, no te cagas Saquelo, güey No, no te cagas Me doy unos pichos jorabazos Que te saco Así que a tu madre No, no te cagas 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 Yo te cargo La mochila, si quieres Ah Mira, güey Soma aquí la joraba Ahí está, güey No, ya, tío Yo estoy en la vida ¿Neta? Te admiro un chico, güey Bájate abajo de la mesa Ya, mientras tranquilo No, no, ya, güey No seas puto ¿Qué, güey? Se acordó de que elegí Se acordó de que no ha llenado su álbum ¿Cómo se llama este? De Palinis Ándale ¿Por qué tarde lo del panini? ¿No llenaste nunca el panini? No, ¿cómo no? Hasta hijo tiene Hasta una estampita salió de más Con eso nos despedimos en esta mesa de análisis bastante interesante Sí, porque tengo que ir a gobernar un estado Uy, sí siento que te enojas si te hacen así ¡Ay! ¡Qué luchas, chichas! ¡Qué luchas, chichas! ¡Toma de culera! 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 ¡No se está chingando el set! ¡No mames, ya valió verga! ¡Nos vemos, apropiérame! ¡Ay! ¡Arriba el ame! ¡Toma de culera! 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 Gracias.